Con documento en mano, el embajador de Venezuela en Colombia, designado por el presidente interino Juan Guaidó, llegó a la Fiscalía Colombiana para entregar evidencias con las cuales se espera que se inicie la investigación de presuntos hechos de corrupción en la frontera entre Colombia y Venezuela y que relaciona específicamente a los donativos que iban destinados los militares venezolanos. Hoy estoy acudiendo a la Fiscalía General de Colombia para hacer un planteamiento formal para hacer una denuncia ante el fiscal sobre supuestos hechos de irregularidades administrativas que se han sucedido en la ciudad de Cúcuta, básicamente con la ayuda a los militares que pasaron la frontera. El embajador asegura que la investigación tiene más de dos meses, tiempo en el cual se ha recopilado datos suficientes para que se inicie una investigación por malversación de fondos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo no sé cuánto es la cifra exacta, ¿no? Bueno, algo utilizaban para pagar y otra parte no la utilizaban. Para finalizar, Calderón Berti afirmó que los fondos de donde se habría generado el manejo indebido por parte de venezolanos asignados a atender este caso es de las arcas privadas, y no de las arcas públicas como se pretende dar a conocer. Como representante de la Asamblea Nacional, también estuvo presente el diputado José Manuel Olivares, quien espera que los responsables de este escándalo respondan. Hoy estamos en la Fiscalía de Colombia, hemos visto declaraciones del presidente Guaidó, hemos visto que mandó separar su cargo a estas personas aparentemente implicadas. Olivares asegura que hace tres meses los diputados de la Asamblea Nacional denunciaron hechos irregulares en la frontera entre Colombia y Venezuela y esperan que a través de la Fiscalía Colombiana puedan encontrar los responsables. Luego de este trámite, se espera que la Fiscalía de Colombia ofrezca un balance de lo que realmente ocurrió.